Iniciamos con una programación musical, ya iniciamos nuevamente nuestra programación del canal universitario de la Universidad del Valle y estaremos acá próximamente a iniciar nuestro nuevo proyecto Pacífico Noticias, la noticia es bien contada producida por el canal 2 de Prova TV y el canal universitario de la Universidad del Valle pronto a través de la arena 92.9 FM, la emisora cívica comunitaria y por supuesto a través de nuestra tradicional, de nuestro Facebook nuestro fanpage, emisora de la arena 92.9 FM, el logo de nuestra emisora comunitaria solicito con los autífonos muy pronto, Pacífico Noticias, la noticia es bien contada en Facebook y acá en emisora de la arena 92.9 FM Así es compañero, compañero, Pacífico con Z, la noticia es bien contada, sin amarres, sin tapujos la noticia al desnudo y fresquita, no reencauchado, simplemente sintonizas audio la era 91.9 en el FM y en el home page, la era 91.9 F.M y ahí podrás encontrar el video del Pacífico Noticias con Z, la noticia bien contada quiero reiterar la invitación que hace el compañero Jorge Iván Zambarano López vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Siloé para que acudas este viernes 10 de octubre a partir de las 3 y 30 de la tarde en el Polideportivo La Estrella donde se harán presentes los funcionarios de Familias en Acción de más Familias en Acción para despejar todas las dudas que tengas respecto a este gran programa de la Presidencia de la República te interesa, te conviene porque habrá cobertura más amplia para los muchachos que se hagan beneficiarios de este programa que se lleva a cabo con mucho éxito en la ciudad de Cali y toda Colombia el próximo viernes a partir de las 3 y 30 de la tarde Polideportivo La Estrella no falte esa invitación que hace Jorge Iván Zambarano López vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Siloé compañero si señor, 2.38 de la tarde se busca más música acaba de ganar Don Mario así es Alexander estamos quedando en cinta, no se puede bañar hoy tiene que dejar de refrescar vamos a seguir con música ya estamos llegando a diciembre vamos a seguir con más viejoteca la musiquita que nos inspira este sabor navideño y se fue vaya que rico, 2.39 de la tarde si señor, 2.39 de la tarde si señor, 3.39 de la tarde